Auxiliando, entrando Discreet Humor, acercan ahora a Jaden's Nightmare. Número 3 en el paño, está Cinginete, otro veterano corredor, entró Jaden's Nightmare. Trabajan con Offlyhandi, cuadró Offlyhandi, trabajan ahora con Celuc. Entró Celuc, solo está afuera de posición, Wild World Rocket. Pagando 50, Wild World Rocket, pagando 50, Celuc pagando 52, Discreet Humor. Cuadró Wild World Rocket, preparados para la salida, 1,200 metros de la distancia. ¡Listos! ¡Y están en competencia! Los participantes de Cinginete, queda último en el salto inicial. La lucha fuerte por el primer lugar adentro, Mixed Name. Y afuera avanza ahora Wild World Rocket, que pasa a dominar. Mixed Name para el segundo, a medio cuerpo. Jaden's Nightmare para el tercero, a medio cuerpo. Afuera, Celuc corre en el cuarto lugar, a 11 cuerpos, Discreet Humor. Se coloca quinto, quedando Offlyhandi en el último lugar. Sigue dominando Wild World Rocket. Cuando entran a la curva, ventana de dos cuerpos y medio. Jaden's Nightmare para el segundo lugar, a un cuerpo afuera, Celuc para el tercero. Mixed Name a cuatro cuerpos en el cuarto lugar. Y sigue a unos 12 cuerpos en el cuarto puesto. El ejemplar ahora, Offlyhandi, quedando Discreet Humor en el último puesto. Se acercan a la recta final y Wild World Rocket dominando con cuatro cuerpos. La lucha para la segunda posición. Jaden's Nightmare y afuera Celuc. Wild World Rocket en los últimos 225 metros, dominando por dos cuerpos y medio. Jaden's Nightmare ahora adelanta por fuera desde el segundo lugar. Celuc está tercero. Wild World Rocket en los últimos 100 metros, con ventana de cuerpo y medio. Jaden's Nightmare se acerca por fuera. Sigue Wild World Rocket al frente, cuerpo y cuarto. Wild World Rocket por cuerpo y medio. Jaden's Nightmare llega segundo, Celuc tercero, cuarto. Quedó Mixed Name, quinto, Offlyhandi. Y viene caminando en mitad de recta final, Discreet Humor. Bien, y se lleva la segunda aquí en el hipódromo quinto centenario, el ejemplar número 7, Wild World Rocket. El pupilo del establo Doña Tita entrenado por Rodolfo Tavares y en la silla el fantasma Jonathan Saldaña. Wild World Rocket para la distancia de 1,200 metros, acaba de marcar 1,154 quintos. 1,154 quintos, tiempo cronometrado por Wild World Rocket para los 1,200 metros. Llegó segundo en carrera mejorada Jaden's Nightmare, pupilo del BC Racing, entrenado por Byron Catellam, Brench Ortiz en la silla. Wild World Rocket, número 7 en la banca de primera, cerró como el segundo candidato. La diferencia de 20 pesos entre Discreet Humor que fue el favorito, Wild World Rocket fue el segundo candidato. 8 en 5 pagó mínimo de 52 pesos cuando el evento se declare bueno y válido. En Puerto Rico los ejemplares de la cuarta, tercera válida ya están en el desfile, están en la pista. Los participantes de la cuarta, tercera válida en el camarero de Puerto Rico aún no ha sido colocado el orden extraoficial en pantalla con la victoria extraoficial, claro, de Wild World Rocket. Aquí vemos los últimos 400 metros de frente, Wild World Rocket dominando la carrera. En el segundo lugar estaba Jaden's Nightmare, en el tercero Celuc, cuarto Mixemnain, quinto Freehandy. Y pues el caballo Discreet Humor aparentemente presentó problemas en sus extremidades porque el caballo terminó en la última posición. Jonathan Saldaña celebrando luego de pasar la meta con Wild World Rocket. Aquí vemos los primeros metros de la carrera. Se veía pues muy tranquilo el caballo Wild World Rocket, no tuvo enemigos en esa primera parte. 7, 3, 6, 1 es el orden extraoficial de esta segunda carrera.